El empleo de la cuerda de forma general tiene protagonismo en numerables épocas de Japón y naturalmente su utilización recorrió las eventuales necesidades del cotidiano, tal como ser utilizada como arma. Desde ese punto de vista podemos destacar Shibatsugami, utilizada para atar caballos, Torinawa, para transportar prisioneros, Koshinawa, una cuerda que el samurai llevaba a la cintura sobre la armadura y otras. Podemos afirmar que en el periodo Tokugawa la policía feudal desarrolló sofisticados procedimientos de apresamiento con cuerdas realizando distintos métodos de atar. Estos se conocen como hojojutsu. La palabra hojo está formada por los kanjis ho, que también se pronuncia tori, y significa capturar, apresar, y yo, que también se pronuncia nawa, y significa cuerda. La palabra jutsu significa arte, habilidad. Podemos decir que las técnicas utilizadas como arma y estrategias de guerra se desarrollaran por la necesidad de transportar prisioneros, siendo posteriormente detalladas y estudiadas por diversos ríos, a partir del siglo XVI. La principal razón de atar a alguien venía dada a la necesidad de apresar, mantener vivo o impedir la fuga de un determinado individuo, tal como ocurría en el periodo feudal en Japón, cuando el enemigo era capturado para que proporcionara informaciones o para ser utilizado como canjearlo por alguien importante que estuviera bajo el dominio del adversario. Existen varias otras razones para que se utilizara el hojojutsu. Una de ellas era sujetar al prisionero al ser presentado a una autoridad en un eventual juicio por crímenes cometidos. Así, los japoneses se destacan por haber desarrollado un sofisticado sistema de utilización de la cuerda para atar personas. El hojojutsu fue incorporado al conocimiento marcial del bushi y usado principalmente en la sangrenta Sengoku Jedi, periodo Sengoku. La clase inferior de los oficiales, llamada Okap-ki, aprendía formas básicas de hojojutsu bajo la supervisión de los oficiales de la clase samurái. La tarea de atar a un prisionero sospechoso estaba relegada a las categorías inferiores. Con la restauración Meiji, el hojojutsu cayó en desuso. Es importante observar que los prisioneros eran atados de una forma determinada la cual indicaba su categoría social. Cada método de atar indicaba la posición social que un prisionero ocupaba y el crimen que había cometido. En el hojojutsu hay técnicas especiales para personas con brazos fuertes o capaces de deshacer los nudos, de tal modo que estas técnicas especiales y singulares, además del conjunto convencional de las formas aplicadas, cuanto más se movía la persona atada, más se estrangulaba. Por lo general, las cuerdas estaban hechas de lino, seda o cáñamo. En el periodo Edo, las cuerdas de colores indicaban el crimen y el estado de la persona. Por ejemplo, la cuerda blanca se utilizaba para crímenes menores, mientras que la cuerda azul se utilizaba para crímenes graves. Si la persona era alguien importante, se usaba la cuerda violeta. Si era de clase baja, se usaba una cuerda negra. Durante el periodo, ser atado con una cuerda que pasaba por el cuello era sumamente humillante. Algunos lo consideraban peor que la muerte. Uno de los métodos de capturar a un prisionero consistía en lanzar una especie de gancho que derribaba al adversario, el cual era entonces atado en una intricada red de cuerdas que le paralizaba completamente.